¡Hola! ¿Cómo andan? Espero que estén muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como se habrán dado cuenta, me hice las uñas de nuevo. Fui al service, me las hice en blancas. Y nada, me encantan. Las eligió Gabriel porque la verdad que yo tenía como otro diseño, pero no sabía qué elegir. Entonces Jaime me dijo blancas y yo dije ¿por qué no? Aparte en blanco, ¿viste qué resalta y todo? Como que me súper encantan. Amo. Bueno, ¿qué les iba a pasar a decir? Bueno, les voy a pasar a mostrar. ¿Viste que ya les dije que quería como remerones para trabajar? Así algo cómodo, que a veces uno no tiene ganas de usar nada apretado y a veces quiere estar algo así sueltito con una calza y así. Bueno, aproveché. Fui a la asalada en Osea, que es un galpón grande, que está la entrada principal, que es gigante, y una entrada más pequeñita de Osea. Mira, en esa entrada yo entré en la más chiquitita. Ahí no sé cómo explicar, pero hay una entrada súper pequeña y después está como la grande. Bueno, en el primer puesto hay remerones también que están súper lindos, que están creo que a 600 pesos, súper baratas. Después yo fui más adentro, como 10 puestos más. No sé exactamente el puesto ni el número, pero sé que es en Osea y siempre está el señor. Me compré unas remeras a 580. Bueno, nada, me fue un ratito porque mi prima estaba con el volumen fuerte, a full, con su parlante gigante, escuchando música ahí, todo a volumen. Perreando ahí y les voy a decir que bajé un poquito porque si no es como que no me deja hablar. Ahora, no sé si se escucha igual la música, pero yo por molestarla. ¿Qué les iba a pasar a decir? Bueno, nada, les muestro las remeras. Ah, compré dos para mí y dos para Gabriel. Yo me compré en talle 2, pero es súper grande. Me tenía que haber comprado talle 1 porque son súper grandes. Y, ay, amo las uñas. Es como que, no sé. Bueno, nada. Y bueno, Gabriel ya tiene una puesta que se la llevo a su casa y, bueno, no se la puedo mostrar, pero tengo las dos remeras mías y una de Gabriel. Vean, esta ya la usé. Perdón, chicos, pero tenía que ponerme algo suelto. Suelto. Me tenía que poner algo suelto. Es esta, miren. Es súper gigante. Las mangas son súper grandes. Vean. Y nada, me encantó. Tiene un montón de diseños. De la tela no es tan de buena calidad porque el precio está a 580, pero... Una remera muy buena de algodón sale a 800 mil pesos o hasta más. Pero esta está más o menos. Y nada, esta, me compré esta, el talle 2. Y esta también me compré, que es un melange. Que tiene como un dragón ahí, que me encanta. Que también es talle 2. Y nada, súper fresquita también la tela. ¿Ven que la manga es súper ancha? Bueno, me queda gigante. O sea que esto con un york abajo lo puedo usar porque me queda gigante. Pero yo quería, creo que me hubiese comprado un talle 1. ¿Ven? Como súper lindo. Bueno, ahí les paso a mostrar el Gabriel. El Gabriel tiene uno negro que está buenísimo. No sé si hoy las trae, pero si no, se las paso a mostrar también. Y esta que es otra tela que es súper más, más fresquita. Es como, ay, no sé qué algodón es este. El otro también es algodón, pero este es como, ay, no sé. Es fresquita. Este es talla 3. Bueno, este es más grande todavía porque a Javi también le gustan los remerones gigantes. Entonces, nada. Y me encanta. Ay, me voy todo. Me encanta el diseño que está súper guapo. ¿Quién sabe que no se lo use también? Bueno, nada. Súper lindo. Eso les quería pasar a mostrar. Bueno, nada, chicos. Ahora me voy a pasar a maquillar porque solamente tengo hecho las cejas. Y no tengo nada. Tengo crema hidratante y todo eso, pero me tengo que maquillar. Así que me voy a pasar a maquillar y les voy a pasar a mostrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es como me quedó el maquillaje. Miren, el labialiste de abón lo amo. Hace mil que no lo usaba, pero ahora es como que me encanta porque me deja un brillo refresco. Se ve súper lindo. Me encanta. Igual como siempre yo me pongo mal y acá me quedó un poquito. Pero lo amo. Está súper lindo. Es pegajoso un poquito, pero en este es súper pegajoso que no podés ni mover los labios. Nada, lo amo. Es re lindo. Este es el maquillaje que me hice. Súper tranqui. Siempre me hago maquillaje tranqui, pero se los quería pasar a mostrar. Nada, siempre me pongo sombritas marrones, así algo rosita porque me encanta. Amo. Y el delineado que ahí me salió no muy bien. Y nada, me puse este collar y me cambié de remera porque, ¿saben? Me sentía re incómoda con la otra. No sé. Me sentía calor, no sé. Y esta también me sentía incómoda, pero hace... O sea, ¿pueden creer que me la compré? No sé, ¿en qué jol y nunca me la puse? Hasta ese extremo llego. Y nada, hoy dije, me la voy a poner. Se ve súper linda. Aparte tengo las uñas blancas y creo que combino muy bien. Bueno, nada, chicos. ¿Qué les iba a pasar a decir? Bueno, estamos yendo con Gabriel a 11 a comprar algunas cosas porque, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer... No sé si hoy voy a hacerlas, pero creo que mañana seguro. Voy a hacer galletitas navideñas. Y nada, vamos a ir a buscar para decorarlas. Y necesito también el palo de amasar porque no lo tengo. Y nada, y es muy importante eso. Aunque puedo usar una botella de vino o algo así. Pero no, aparte lo necesito porque hace rato me lo quería comprar y nunca me lo he comprado. Y nada, sé que Javi me está acompañando. ¿Y qué más les iba a decir? Nada, vamos en busca de eso. Y después tengo que ir a comprar manteca y eso es lo que me falta porque creo que harina y todo. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 después voy a pasar a mostrar no consigo el molde de el arbolito de navidad o sea no consigo tengo jengible pero no tengo el arbolito así que no sé chicos me recorrí todo 11 a gabriel dice caminar de una manera que se está cansado pobrecito y nada como ya saben siempre mi segunda casa es es el abasto porque se queda cerca de mi casa y de todos lados siempre algún lugar para descansar es el shopping del abasto y nada solamente hay ya decoraron las decoraron todas cositas de navidad yo vine el viernes no estaba nada decorado y hasta decorado así que se lo voy a pasar a mostrar y y y Vean qué lindo que está esto. Es un perro desplazado de león, me muero, me muero. Está muy narco, no puedo una madre. Lo quiero, Gabriel, está hermoso. Vean, chicos, esta cartera negra amo. Miren lo que es. Es una billetera pero parece una mini cartera. Encima el cierre de un osito, qué lindo. Bueno, chicos, nada, estoy acá en Koto. Voy a ir a comprar lo que me falta, manteca, roque. Miren qué lindo adorno de Navidad. Me muero, es muy chuchis. Es un adorno, ¿no? Sí, es un adorno. Pero no tiene su cosito. Es un rente. Ah, acá. No tiene el cosito para poner. O ese no lo tiene. No, justo ese no lo tiene. O ese no lo tiene. Pero miren qué lindo que es. 700 pesos, amigo, re caro. Pero vale la pena, ¿no? Está muy lindo. Tiene la nariz de zanahoria, me muero. Yo siempre soy fan de estas de acá. Amo. Siempre Gabriel me regala para todos. ¿Almendras? Sí, con almendras. No sé lo rico que es. Bueno, yo lo amo. No sé si son fan ustedes. ¡Ay, mirá! Acá hay rocles, pero de enero y blanco. ¡Ay, no! ¡Gaby, lo que necesito! Y arriba tiene el rostro, blanco, verde. ¡Ay, no! Qué genial. Bueno, porque voy a llevar, voy a hacer mis galletitas navideñas a mi manera. A mi manera y quería llevar como colores navideños. Y acá encontré uno, pero yo estoy llevando estos. Que son los comunes. Nada, estas son lo más. A mí me encanta. Quiero probar estas. Que creo que deben ser como el franui o algo así, pero... Ahora, en diciembre, vamos a comprar para ver probar qué onda. ¡Miren, acá hay todos los colores! ¿Serán para las galletitas para decorar? Bueno, miren, me acabo de sacar un poco el maquillaje. Pero un poquito nomás. Me pasé agua a micelar. Y nada, quiero probar con ustedes esto. Que yo lo había comprado en todo moda y nunca lo probé acá. Ya lo fui usando, pero no lo uso todo el tiempo. O sea, que me lo compré. Y lo uso cuando se me encanta. O sea, todos los días no lo uso. Y nada, primero se humedece con agua. También la cara. Y no tengo gel limpiador, pero voy a usar leche de limpieza. Yo supongo que es lo mismo. No lo sé, yo lo hago así. ¡Ja! ¿Qué les iba a contar? No, bueno, pongo esto primero y después les cuento. Le voy a poner un poquito. ¡Uf! Le puse mucho, creo. Y... ¡Ay! Ya me olvidé cómo se prendía. ¡Ah! Sí, creo que era así. Ahí está. Ahí está, ¿ves? Y se prende ahí con la lucecita. ¡Ay! No se ve porque ahí está como la luz. Pero se prende la luz. Y vas poniendo así. Y vas poniendo así. Tiene un más y un menos. Y con eso le vas poniendo más intensidad. Bueno. De paso que me hago este... ¿Cómo se llama? Mi rutina de skin care. Esto no me lo hago todos los días. Lo estoy haciendo ahora porque pintó y aparte porque estoy acá. Y lo quería usar. Eh... Nada. Bueno. Fuimos a comprar con Javi y todo. Y la verdad que no conseguí las galletitas de arbolito. O sea, el molde de arbolito. Eh... No es por nada. En un lugar me recorrí todo once. No había nada. Así que nada. Voy a hacerlo todos de... De jengibre. Y... Nada. Así que mañana hago las galletitas y les paso a mostrar cómo la hago. La verdad que estoy re emocionada. Porque a mí me encanta hacer las galletitas así en Navidad. Siempre quise. Siempre quise. Pero nunca... Nunca es como dije. Bueno. Lo voy a hacer ahora. Así que nada. Lo voy a hacer ahora. Y se los quiero compartir. Me tendría que poner la vincha de skin care. Pero la verdad que no me gusta cuando tengo el pelo para atrás. Y nada. Primero me paso todo acá. Y nada chicos. Hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó le pueden dar me gusta. Se pueden suscribir. Eh... Te pueden suscribir y pueden comentar también. Así que nada. Nos vemos en el próximo... Video.